Laicha Wilkins fue operada de emergencia por problemas de vesícula. No te vayas. Quédate hasta el final, que aquí en Famosos Virales, te mostramos los detalles de esta noticia. El pasado viernes 20 de mayo, la actriz Laicha Wilkins, de 40 años, ingresó de emergencia al Hospital Ángeles del Pedregal, al sur de la Ciudad de México por una operación de la vesícula. Una amiga de ella dio estas declaraciones. Lo que pasa que desde hace unos días se empezó a sentir mal, de hecho la noche del jueves, primeras horas del viernes los dolores en el vientre bajo empezaron en aumento y se preocupó mucho por lo que por recomendación de su mamá pero sobre todo de los médicos fue que se internó de emergencia, le hicieron estudios y revisiones y si fue la vesícula, necesitaba una operación de emergencia. Ella estaba temiendo lo peor porque como no es enfermiza y el umbral del dolor lo tiene muy débil, pues sí se preocupó pero de inmediato al internarla descartaron que fuera otra cosa más delicada, así que se puso en manos de los médicos y la operaron. Cuéntanos qué opinas de la situación de emergencia que tuvo que sufrir la actriz. Se internó en una clínica privada y aunque le cobraron carísimo, pues todo salió muy bien, además de que su aseguradora cubrió los gastos, la operación demoró alrededor de dos horas y para que veas lo fuerte que es, a los dos días, es decir el domingo por la tarde salió por su propio pie. Le sugirieron quedarse un día más y salir el lunes por la mañana pero ella no quiso, me imagino que por el costo extra que eso generaba, porque pues de la televisión no se gana mucho dinero como para darse esos lujos, estar internado en una clínica privada ya es un lujo que ella ahorita no se puede tomar. Los médicos le recomendaron reposo de al menos una semana, no hacer esfuerzos ni corajes, a ver cómo le hace ahí porque si es una mujer sumamente corajuda, le recomendaron no cargar mucho peso, no hacer ejercicio y llevar una buena alimentación, pero ahí en fuera todo bien. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Recuerda comentar, darle like y compartir con todos tus amigos. Nos encontramos después con más famosos virales. Hasta pronto. ¡Gracias!